¡Vamos! ¡Vamos! Para la segunda posición el turno Edwin Estrada para la seconda posición Ahí, vemos, con todo por dentro Edwin Estrada ¡Para fuera viene García! García para la primera posición Para la segunda Edwin Estrada Al número 82 Nos vamos con el오�ga 81 En categoría Singer Máster Con la categoría Máster Óscar Hernández, el número 18 El Paisa, viene Juan Carlos Caicedo El número 2, viene en Rueda, Belandia Número 103, Fernando Antonio Granados Número 28, Diego Mauricio Leal Número 10, Juan David Mejía Número 468, Óscar Palacios Número 75, y Juan Luis Gómez Sarmiento El número 467 Aquí viene para la primera Posición, número 70 El número 18 70 y 18 Óscar Hernández, para la primera Para la segunda Oscar Palacios, número 75 Pues vamos para la manga 62, categoría Señor Master Juan Carlos García Ríos Número 174 Y Juan Alexander Chiribí Número 16, Ricardo Aníbal Lanchero Número 17